Llegamos a la mitad de la semana, kriptonianos, y la pregunta que nos estamos haciendo, ¿qué pasó con los ETFs de Ether al contado? Los rumores sugerían que serían listados el 2 de julio, pero bueno, claramente, no sucedió. El mercado hoy amaneció de malas, con un Bitcoin cayendo nuevamente, y un Ethereum cayendo incluso un poquito más. ¿Qué se sabe hasta ahora? Desde ya siguen siendo especulaciones, pero según el responsable de gestión de activos de Galaxy Digital, Steve Kurz, los ETFs de Ether se aprobarán dentro de algunas semanas, pero se supone que será dentro del mismo mes de julio. Así lo dijo durante una entrevista con Bloomberg ayer, 2 de julio. Como dato adicional, Galaxy Digital es uno de los solicitantes de uno de estos ETFs, y según las palabras de Steve, tienen experiencia en eso. Más o menos conocen los tiempos. Eric Valjunas, el analista DTF de Bloomberg, se echó hacia atrás también de su predicción del 2 de julio, justo a último momento, afirmando que la SEC se tomaría un tiempo adicional para responder a los solicitantes sobre las solicitudes S1. Para que tomen de referencia, los solicitantes tienen tiempo ahora hasta el 8 de julio para actualizar las documentaciones. Diferentes analistas como los de K33 esperan que EtherC desplome inmediatamente salgan a cotizar los ETFs, dando tal vez una buena posición de compra. Aunque al igual que ocurrió con Bitcoin, luego los flujos de entradas terminarán reforzando su precio. Lo que sí nosotros desde Kriptoniano esperamos ver caídas en Bitcoin. Su dominancia superior al 52% debería comenzar a caer para dar espacio a Ethereum y posteriormente al resto de las altcoins. No podemos dejar de lado a Bitcoin en el video de hoy, así que a continuación analizaremos algunos aspectos clave a tener en cuenta. Hoy el famoso índice S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico en la bolsa tradicional. Sin embargo, Bitcoin no ha reflejado para nada esa tendencia optimista. La correlación estrecha que alguna vez tuvieron cada vez está más lejana. Durante las primeras horas del día perdimos los 61.000 dólares y al momento de grabar este video se mantiene por los 59.900, intentando defender el soporte de los 60.000. Los recortes de tasas de interés en Estados Unidos sabemos que pueden afectar positivamente el precio de las criptomonedas, pero todo parece indicar que el primero recién llegará en septiembre. Luego de los comentarios de Jerome Powell, la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre pasó del 59% a un 67. La Fed ha sido clara, necesita todavía más datos antes de recortar tasas. Moverse antes de tiempo puede hacer que la inflación vuele una vez más. Lo preocupante es que no ven una inflación del 2% ni este año ni el próximo. Y el 4% de desempleo sigue siendo demasiado bajo. Necesitan más despidos. Por estos últimos dos motivos, nuestro mercado ha reaccionado de forma negativa. En primer lugar hay que esperar 3 meses al menos para un recorte pequeño de seguramente 25 puntos básicos y parece que no le será nada fácil alcanzar el objetivo del 2% de inflación anual. No quiero ponerme demasiado técnico con lo siguiente así que intentaré ser lo más simple posible. ¿Creen que junio haya sido una trampa bajista? Fue un mes aburrido. Julio comenzó con mucha más fuerza, pero ¿qué sucede si la trampa bajista se prolonga durante más tiempo? Probablemente conozcan al reconocidísimo Charlie Munger, un gran amigo de Warren Buffett que nos dejó a fines del año pasado. Él decía que el big money no está en comprar y vender, sino en esperar. Primera trampa bajista. Se agotará la liquidez. Tenemos elecciones presidenciales en puerta. La liquidez de la Reserva Federal cayó 227 mil millones de dólares la semana pasada, su nivel más bajo en todo el 2024. Con esto es probable que hayan tocado un mínimo sostenible y que desde ahora aumenten los próximos meses. Noten cómo tan solo esta semana ha recuperado 212 mil millones, casi la totalidad de la última caída. ¿Y por qué la liquidez es importante? Solamente observen este gráfico y la correlación que tiene Bitcoin con la liquidez neta de la Reserva Federal. Por el lado de los mineros, están capitulando. Recientemente el hash rate se aproximó a los niveles de la crisis de FTX. ¿Qué ocurre en estos momentos? Tazas más bajas, mineros menos comprometidos que se alejan del sector. Venden sus tenencias y estas pasan a las conocidas manos fuertes. En resumen, la liquidez seguramente aumentará y no se agotará. La capitulación de los mineros provoca food, el aburrimiento de un mes como el dejado atrás señala mínimos de mercado, y la baja volatilidad sacude a los traders casuales que solo estarán de paso en este ecosistema y no durarán mucho tiempo. Para dejarles una buena noticia al respecto y reafirmando lo que decíamos de las manos fuertes, Marathon Digital, la mayor minera de Bitcoin en todo el mundo, no vendió absolutamente un solo Bitcoin durante el mes de junio, y anunció que su objetivo es seguir reforzando las tenencias. Durante el mes de junio se supo que la empresa contaba con al menos 18.536 bitcoins valorados en más de 1.100 millones de dólares. ¿Y se acuerdan de Rowing Kitty, el trader detrás del famosísimo Short Squeezy a GameStop hace algunos años y que recientemente se lo ha vuelto a ver en las redes? Lo han demandado por fraude de valores. Ha sido tal la indignación de los usuarios en las redes que tres días más tarde, el inversor de GameStop que demandó a Kate Gill retiró su demanda tras presentar una moción voluntaria de desestimación en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York. Aún así la demanda se retiró sin perjuicio, lo que significa que puede volverla a presentar, una que sea similar, cuando él quiera. Este hombre puso en jaque a todo el sistema en 2021. Normal que se lo quieran llevar por delante. Es una bomba atómica para el sistema corrupto y manipulado. Malas noticias para Bitensor. Tras un hackeo reportado en las billeteras, la red se detuvo por completo de manera temporal. El conocido analista ZACXBT señaló que los robos podrían estar vinculados a contraseñas filtradas. Según parece, 32.000 tokens TAO, valorados en más de 8 millones de dólares, fueron robados. Fue en ese punto que se tomó la decisión de proteger a la red y detenerla por completo. De momento, la fundación TAO no ha publicado ningún detalle al respecto, y el incidente ha servido para provocar una caída de 15% en el valor del token. TAO es una de mis principales apuestas para la narrativa IA, pero este tipo de sucesos son imposibles de anticipar. De todos modos, no afecta mi tesis personal con el activo a futuro. En nuestro último video hablábamos de PAMPFAN y cómo nuestro mercado se llena de basura todos los días a un ritmo frenético. Estafas por todos lados, proyectos sin futuro, gente confiada robada que terminará abandonando no solo el ecosistema, sino también creyendo que todas las criptomonedas son iguales. Mala imagen. Y yo creo que la siguiente noticia es alarmante. PAMPFAN ha superado a Ethereum en ingresos diarios. 1.99 millones en las últimas 24 horas, por encima de los 1.91 de Ethereum. PAMP es ahora el mayor generador de ingresos de cualquiera de todas las cadenas de bloques. Una total locura. Si quieren darse una idea de lo brutal que es el tamaño de lo que yo considero basura a un ritmo frenético, hablamos de que tan solo el lunes se lanzaron 11.528 tokens, elevando la suma total hasta la fecha a 1.199.685. ¿En qué lugar deja esto Ethereum? Y no solo Ethereum, sino al mercado cripto en general. Pero bueno, ya sabemos que el 90% de este sector se sustenta por especulación y no por utilidad. Ustedes espero que sean la excepción a esta regla. Y finalizando por hoy, los insiders están alcistas. La gente de Galaxy Digital considera que el sentimiento de los Venture Capitals, es decir esos inversores de riesgo, continúan mejorando a pesar de que el mercado esté dormido. Si observamos el gráfico notamos una ligera tendencia de crecimiento, pero todavía estamos increíblemente lejos de lo experimentado durante el mercado alcista de 2021 y 2022. Durante el segundo trimestre, los Venture Capitals invirtieron 3.190 millones de dólares en compañías cripto y blockchain. Un aumento muy ligero, pero sí que superior a los 3.160 del primer trimestre. En lo que respecta a conteo de acuerdos, también aumentaron un 8%, de 682 en el primer trimestre a 739 en el segundo. ¿A dónde fue este dinero? La capa 1 se aseguró al menos 371 millones de dólares en fondos en el segundo trimestre. Y las redes de capa 2 recibieron al menos 94.6 millones, un 174% más trimestre tras trimestre. A pesar de que Estados Unidos sigue siendo el líder, los analistas consideran que si la presión regulatoria no desciende el próximo año, los inversores terminarán buscando compañías extranjeras. La gente que sabe del sector y tiene información que nosotros no tenemos, suele anticiparse a muchas cosas. Los Ventures, además, son un catalizador constante de liquidez al ecosistema, especialmente en monedas de baja capitalización. ¿Más síntomas de que estamos en el suelo? Mientras tanto, la empresa japonesa Metaplanet continúa con su estrategia de seguir incorporando bitcoins y anuncia una compra de 20.19, valorados en más de 1.2 millones de dólares. Como dato adicional para tener en cuenta, el servicio de alguaciles de Estados Unidos, los Marshalls, se asociaron con Coinbase para que le resguarde y comercie su billetera de activos digitales. Lo más gracioso de esto es que la Comisión de Bolsa y Valores está demandando a una empresa que el mismo gobierno estadounidense utiliza para vender los bitcoins que confisca, como vemos frecuentemente en Coinbase Prime, y que ahora hasta los Marshalls también utilizan. Hasta aquí todo por hoy, criptonianos, pero antes nos vamos al comentario destacado. Nos toca saludar a Sebastián Botero que nos decía que estaba en modo Copa América, un poco alejado de las velas y el mercado, pero holdeando tranquilamente. Un saludo hasta Colombia, querido Sebastián, y sin duda a esperar que las altcoins resuciten pronto. Hasta aquí, criptonianos. Todo por hoy, gracias por habernos acompañado como de costumbre, son un público increíble, una comunidad realmente maravillosa, y se los digo con total sinceridad. Síganos en Telegram, síganos en Twitter, síganos en Instagram, y por supuesto acompáñennos en un próximo video. Que tengan un excelente día.